Una vez más, casi continuamente vuelve a caer Y volver a equivocarse, mucho más fuerte si cabe La vida es un hilo en equilibrio que al separar Dos puntos equidistantes puede acercarles Y cada día juntos, haciendo solo un metro más Se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tengas en ti Aunque después te baste una sonrisa para fundir Todo un invierno de hielo para empezar desde cero Porque no hay un límite para nadie que dentro de él Tenga valores y temor No hay más misterio No somos ángeles, no nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero Con la mente corriente de cualquier ciudad Saludé 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 La gente que unida lo cambiará Antes de esto nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente que unida lo cambiará Unida lo cambiará Lo verá Gente que luchará Unida lo intentará Lo verá Gente que arriesgará Unida lo logrará Lo verá Gente que cambiará Canté 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 Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Laura se nos terminó el tiempo Ya nos toca despedirnos de verdad que ha sido muy grato tenerla aquí en el show de las estrellas y de que usted haya podido tener este primer contacto con todo el público de Colombia a través de la televisión. Sí, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que ama y escucha mi música acá y en toda Sudamérica. Gracias de todo corazón. Podemos anunciar que muy pronto va a regresar a nuestro país para realizar una gira nacional por varias ciudades colombianas. Sí, espero que sí, espero poder hacerlo lo antes posible acá en Bogotá y en toda Colombia. Y para el cierre una canción muy especial que está despegando ya, se escucha con mucha frecuencia en la radio colombiana. Amores extraños. Señoras y señores, Laura Pausini en el final hoy del show de las estrellas. Gracias. Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, qué promesas rotas sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero. Por qué se marchó, amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Espíritus te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías. Son amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores frágiles que no ن drawergarán. Y son amores frágiles que nos confunden en nuestros espíritus. Son amores frágiles que nos confunden en nuestros époc crónicos. Son amores frágiles, prisioneros, son historias que tú siempre encontrarás Tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él La anterior fue una producción de Jorge Barón Televisión